Hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es el Chef Ilic Pacheco y en la tarde de hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de lo que son la estandarización y costeo de recetas. En la primera parte ya discutimos las abreviaturas o las abreviaciones que vamos a estar utilizando o empleando, ¿verdad?, en este documento que es el costeo de recetas. Ya sabemos la definición de lo que es un APC, lo que es un EP, lo que es un APQ, lo que es un EPQ y lo que es un YP. Ahora vamos a emplear, ¿verdad?, las distintas abreviaciones en uno de estos documentos. La importancia de tener estandarizadas todas nuestras recetas son dos factores. Número uno, en la cocina siempre debe haber una carpeta con todas las recetas estandarizadas. ¿Por qué? Eso te va a brindar a ti consistencia, consistencia en sabores, consistencia en platado, en el plateo. Tanto la cocina en el turno de por la tarde como la cocina en el turno de por la noche o simplemente si te renuncias al cocinero y tienes que traer a otro, es importante que el plato al comenzar le sepa exactamente igual que la primera vez que lo probó. ¿Ok? No puede tener más ingredientes ni puede tener menos, tiene que tener exactamente las mismas cantidades y el procedimiento completo indicando a una persona que ni siquiera ha tocado una cocina en su vida pueda ejecutar esta receta exactamente igual que el chef ejecutivo que la inventó. Así que otra de las cosas es el emplatado. El chef de por la, el cocinero de por la, de por el turno de la tarde, si por ejemplo tú tienes un plato de chillo y el plato de chillo tu cocinero pone el chillo de pie en el plato, ¿verdad? Y le da su formita bien bonita y sale de esa manera el plateo en la mañana, en la tarde, en la noche, el cocinero de por la noche tiene que hacerlo exactamente igual. O si tienes unos cocineros un día y unos cocineros otro día, todos son part-timer, pues tiene que tener consistencia en plateo. Todos tienen que emplatar de la misma manera. Por eso en el documento de la receta estandarizada, en la parte de atrás, vamos a añadir una foto de cómo queremos que luzca esta receta que vamos a estar preparando. Ah, y la otra parte es la parte de que con eso se hace el costeo de la receta, ¿verdad? Tener los ingredientes y luego pasar a un documento que es el de costeo de recetas. Administrativamente vas a tener un control de los precios, de las ganancias y de lo que son tus costos. ¿Está bien? Vamos a pasar entonces a compartir por aquí la pantalla. Y tenemos aquí un ejemplo de una receta estandarizada. Tenemos un ejemplo simple, una receta, por aquí en el encabezado tenemos que el nombre de la receta va a estar siempre aquí, dice perepasta con pollo en salsa alfredo. ¿Ok? El rendimiento de la receta es para 12. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta receta que vamos a estar ejecutando, vamos a poder servir a 12 personas, 12 servicios. Y cada servicio va a contener una porción de dos tazas de pasta cocida. Simple. Esta información es para el cocinero. El método va a ser combinado. Método de cocción combinado. Utensilos que vas a utilizar es sartén, olla, curridor, cucharón de madera. Bien. Entonces tenemos por acá que los ingredientes van a ir las cantidades categorizadas en peso, medida o unidad. ¿Ok? Pene pasta, tenemos dos libras. Dos libras va en peso. Si tuviésemos dos tazas, que es medida, ¿verdad? Pues iría aquí. Si tuviésemos, que nos dice un paquete de pasta o dos paquetes de pasta. Por lo general vienen de una libra cada paquete. Bueno, pues vamos a tener aquí dos paquetes de pasta porque es una unidad. Si fuera un tomate, un tomate. Si fuera una taza de tomate, iría aquí en medidas. Si fueran cinco libras de tomate, iría aquí en peso. Quince onzas de tomate, iría entonces en peso. ¿Ok? Onzas y libras aquí, medida. Cucharadita, pizca, taza, cuarto, pintas, va en medidas. Unidades, pues una cebolla entera, aquí. Dos dientes de ajo, aquí en unidad. ¿Ok? Dicho eso, vamos a pasar a examinar la receta. Dice, pene pasta vamos a utilizar dos libras. Agua, dos cuartos. Sal, dos cucharaditas. Tomillo, una pizca. Pechuga, pechuga de pollo, seis onzas. Por eso va en pesos. Y los otros dos en blanco. ¿Ok? Aceite de oliva, una onza. Mantequilla con ajo, dos cucharadas. Va en medidas. Pan, vamos a hacer dos onzas. Y si notan, aquí hay una línea divisora, ¿verdad? Que divide lo de arriba de lo de abajo. Esto que dice garnish no es otra cosa que lo que vamos a utilizar para decorar, para decoración del plato. Dice que vamos a estar utilizando tomates cherries, paprika, cebollines, queso cheddar rallado. Y esto es simplemente para la decoración. Y sumamente importante para la parte administrativa, es colocar en cada una de nuestras recetas estandarizadas el tiempo de prep, de preparación antes de cocinar, que si picar la cebolla, que si picar, este, cocinar las pastas, hervirla, eso es el prep. Luego es saltearla. Y una vez estemos salteando, que ya estamos cocinando, ya el pollo debe estar troceado, adobado, eso es parte del prep. Tiempo de cocción, ya cuando estamos salteando todo. Y dice que en total vamos a tener 35 minutos. Ese es el tiempo que va a requerir que su empleado esté trabajando o ejecutando esta receta. Es decir, si tú tienes un empleado que va a trabajar ese día 4 horas part-time, pues ya sabes que de esas 4 horas, 35 minutos nada más, va a estar haciendo esta receta. Y esto también se lleva a números, se calcula para que tú sepas al final del día cuál es el costo exacto incluyendo las horas hombre. ¿Qué significa horas hombre? Pues la labor, ¿verdad? La mano de obra. ¿Cuánto tiempo tienes que pagarle a un empleado para ejecutar eso? Claro está que un cocinero con experiencia te va a poder realizar hasta 3 recetas a la misma vez. ¿Ok? O sea que esos 30 minutos pues se dividen. Y ahí sacamos el costo hombre que tiene esta receta para incluirlo en el precio también. O en los gastos operacionales. Ahora bien, tenemos aquí que el procedimiento tiene que ser explicado por pasos simples, pero con todos los detalles como si fuera una persona que está empezando a cocinar el día de hoy. ¿Por qué? Porque cuando usted da adiestramiento, esta es la receta que usted le va a ofrecer al cocinero nuevo para que ejecute exactamente igual, para que tenga consistencia. ¿Ok? Eso es parte del adiestramiento. Vamos ahora a la segunda parte que viene siendo la parte del costeo. Ok. Estamos aquí en el costeo de la receta. Tenemos el encabezado receta que es la pasta pene con pollo que tenemos en la página anterior. El rendimiento es el mismo para 12 personas. Las porciones son las dos tazas. Método y utensilio. Esto aquí no es tan importante como en la anterior, pero en la anterior pasa a la cocina. Este es administrativo. Aquí tiene el número de recetas. Usted pone el número de la receta en el cual la posición está ubicada, esa receta, en su recetario. Si es la 3 del curso principal, pues usted divide en aperitivos, curso principal y postre, pues la número 3 o la número 5 de cursos principales. Ahí es el número de recetas, la número 5 o si es la 18 o la 20. Usted pone ese número aquí. Ahora bien, aquí donde dice ingredientes. Vamos aquí, el porciento de la pérdida. En esta receta, yo escogí una receta que no tiene pérdida, que va a utilizarse el 100% del producto, pero igual, si tuviese algún tipo de pérdida, aunque lo ubiquemos aquí, vamos a transferir el costo exactamente igual porque yo no voy a pagar esa pérdida. Vamos a incluirla en el precio del plato. ¿De qué pérdida me refiero? Ok, digamos que en la receta hay una lechuga, pues la lechuga pierde un porcentaje, perdón, cuando sacamos los pedazos que no sirven, cuando quitamos la raíz y lo que nos queda es el edible portion, ¿verdad? Aquí está la pérdida o la merma y vamos a escoger una receta. Yo escogí una receta para explicarle a ustedes que no tiene pérdida, que va todo as is, va como es a la receta, ¿ok? Aquí, no tenemos que hacer nada acá porque mire, la receta me dice que yo necesito dos libras de pasta, ¿verdad? Pene pasta, necesito dos libras. En el supermercado yo compro las dos libras, vienen en saquito, vienen en libras, ¿verdad? Cada saquito es una libra, dos paquetes son dos libras. Y me cuestan los dos paquetes 1.98. No tengo que hacer ninguna fórmula aquí porque pasa tal cual a los costos de los ingredientes, ¿ok? Yo usé dos libras, compré dos libras. Perfecto, ahí no hay mucho que hacer. Agua que sacamos del grifo, agua que sacamos de la pluma, ¿verdad? Para cocinar usamos dos cuartos y sacamos dos cuartos y la autoridad de acueducto alcantarillado, yo puse un aproximado de un dólar 98 centavos por esa agua que consumimos. Va tal cual, no pierde nada, no se cambia nada. Así, 1.98 lo pasamos. Perfecto. Ahora es que se complica un poquito el asunto, pero no es tan complicado. Y a ver, mi receta lleva una onza de sal. Yo compro en el supermercado 10 onzas a 89 centavos las 10 onzas. ¿Cómo yo puedo dar un equivalente en dinero a esa onza que yo estoy usando? Sencillo. Vamos a buscar una calculadora y vamos a dividir una onza dividido entre 10 onzas que trae el envase. Y lo que eso, el resultado de eso lo vamos a multiplicar por 0.89, que son los 89 centavos que me costó. Vamos a la calculadora. O por aquí. Y decimos, 1 dividido entre 10, que es una onza que usa mi receta, dividido entre 10 onzas que yo compro en el supermercado. A esto lo que nos resulte que es 0.10, lo vamos a multiplicar por el precio de las 10 onzas, que es 0.89. Damos aquí es igual y me da que es 0.089. ¿Qué va a pasar aquí? Como estamos hablando de dinero, luego del punto decimal utiliza dos espacios. El 9, vamos entonces a redondear el 8. Si es mayor a 5, este número de la derecha del tercer dígito, vamos a aumentar a 1. Si es 5 o menor, pues lo vamos a dejar igual. En este caso vamos a poner 9 centavos, 0.09. Con este redondeamos el 8. ¿Ok? Y nos da 0.09. ¿Ok? Vamos a una pizca de tomillo. La pizca de tomillo, yo siempre le doy el equivalente a 0.50 centavos. Todas las pizcas de especias, excepto a la de especias muy costosas, como lo es el azafrán. A todas yo le otorgo 0.50, excepto al azafrán. ¿Ok? Si es una pizca de sal, 0.50. Si es una pizca de rosemary, 0.50. Si es una pizca de tomillo, 0.50. Una pizca de paprika, 0.50. Siempre el equivalente que le doy a las pizcas es de 0.50 centavos. Pues nada que hacer aquí. Dejamos en blanco y le dimos 0.50 centavos acá. Pechugas de pollo. Vamos a utilizar 4.5 libras. Recuerden que estamos cocinando una receta que es para 12 personas. Vamos a usar 4.5 libras. La bolsa de pechugas yo la compro en 10 libras. Es importante aquí hacer la salvedad. Cuando usted esté costeando una receta, siempre hágalo en el precio regular de los productos en el supermercado. ¿Por qué? Porque hoy las pechugas están en el coro, en el supermercado, a 14.99 en especial la bolsa de 10. Cuando el precio regular es 24.99. Esto es lo más costoso que usted las va a encontrar. Pues con ese precio es que usted va a ejecutar el costeo de la receta. ¿Por qué? Porque usted la semana que viene que las va a comprar las 24.99. Guess what? Adivine qué. Vas a tener que cambiar el precio. Recuerda que con esto nosotros adjudicamos el precio en que vamos a vender el plato. Si hoy yo adjudico con el precio especial de los productos un precio, la semana que viene cuando compro otra vez los productos no puedo volver a ajustar el precio y subírselo al cliente y estar con su y baja de precio, ¿verdad? Nos vamos a coger el peor de los escenarios y con ese peor escenario usted, con el precio regular de los productos, usted va a hacer ese costeo para sacar el precio del plato. Si de repente usted lo consiguió en especial a 14.99, usted coronó, usted ganó más. Supongo que un argen de ganancia aumentó esa semana. Eso es todo. Seguimos. Bueno, pues vamos a dividir aquí las 4.5 libras entre las 10 libras que se consigue la bolsa en el supermercado. Lo que resulte de eso lo vamos a multiplicar por 24.99 y eso nos va a dar 11 dólares con 24 centavos. Podemos hacer el ejercicio aquí. Dijimos que son 4.5 libras divididas entre 10 libras que trae el paquete que es como se compra. Eso da a .45 y lo vamos a multiplicar porque el precio de venta regular de las pechugas es 24.99. Y nos da 11.24.55. Como es 5 o menos, se queda igual. Se queda 11.24. Y así lo pasamos a nuestra tabla. 11.24. Tenemos acá. Que necesitamos una onza de aceite de oliva en nuestra receta y compramos en el supermercado la botella que nos trae 16 onzas a un precio de 3.49. ¿Cómo identificamos cuál es el precio que utilizamos en nuestra receta? Vamos a dividir la onza que necesitamos entre las 16 onzas que trae la botella y lo que resulta de eso lo vamos a multiplicar por el precio que es 3.49. Lo que nos va a dar un valor de .22 centavos de aceite es lo que estamos utilizando en esta receta. De mantequilla con ajo, dice aquí, vamos a utilizar 2 onzas de mantequilla con ajo pero el envase que compramos en el supermercado nos trae 16 onzas. Entonces nos los venden a 5.99, a 5 dólares 99 centavos. ¿Cómo determinamos el precio de lo que utilizamos en el producto? Dos onzas divididas entre 16. Y lo que resulta de eso lo vamos a multiplicar por su precio que es 5.99. Lo que nos da un precio de 75 centavos de mantequilla es lo que lleva nuestra receta. Vamos al pan. Compramos, la receta lleva una libra de pan. Y nosotros compramos exactamente una libra de pan a 2 dólares la libra. Pues eso lo pasamos, ahí no hay que hacerle fórmula de conversión, eso lo pasamos directamente. Simplemente utilizamos una libra, compramos una libra, 2 dólares, lo pasamos 2 dólares completitos. Entonces si se fijan aquí, en esta parte, aquí dice garnish y tiene una línea que lo divide. Quiere decir que la receta nuestra llega hasta esa parte. El resto es para decorar. Lo que significa garnish es la decoración del plato, ¿verdad? Entonces tenemos tomates sherrys, vamos a utilizar una onza y en supermercados nos venden una taza. Entonces aquí tenemos que cambiar, convertir la taza en onzas y para poder multiplicar o dividir onzas con onzas. No puedo mezclar onzas con tazas, ni onzas con libras. Quiere decir, libra con libra, taza con taza, onza con onza. Esa es la manera correcta. Dice que nuestra receta necesita una onza y nosotros tenemos que compramos una taza por 1 dólar 49 centavos. Pues la taza, el equivalente son aproximadamente 8 onzas. Pues vamos entonces a dividir una onza entre 8 onzas, perdón, una onza entre 8 onzas y lo que nos dé el resultado lo vamos a multiplicar por su precio que es 1.49. Nos dice que vamos a estar utilizando en nuestra receta 19 centavos de tomate, ¿ok? Y entonces acá tenemos una pizca de paprika y una pizca de cebollines picados. Ya le había dicho que el cebollín o cuando estamos haciendo una pizca de X ingredientes, yo adjudico automáticamente .50, ¿ok? Compramos la bolsita de paprika de una onza en 99 centavos en el supermercado. Yo utilizo una pizca, pues voy a adjudicar 50 centavos a esa pizca. Estoy yendo un poquito arriba, pero es mejor cuando vamos a hacer el precio irnos por arriba que por debajo. Igual en los cebollines, una pizca, pues vamos a atribuir 50 centavos. Queso cheddar rallado, se compra en bolsas de 8 onzas en el supermercado a un costo de 3.49. Necesitamos una onza, la ecuación matemática es la misma, dividimos una onza entre 8 onzas y el resultado lo multiplicamos por el costo que es 3.49. Y nos da que tenemos 44 chavos de queso rallado para decorar esas pastas. Ahora bien, sumamos la última columna completa de la derecha y nos va a dar un resultado de 20 dólares con 39 centavos. Nos cuesta esta receta que de la cual salen 12 porciones. Factor agregado, yo estoy agregando aquí 3 dólares, que es lo que me cuesta el plato y los cubiertos desechables que utilizo para mi receta. El total son 3 dólares para 12, o sea 12 equivalen a 3 dólares. Adjudicamos y sumamos a los 20.39 esos 3 dólares de los envases y tenemos un costo total de la receta. ¿Qué hacemos? Sumamos 20.39 y los 3 dólares nos da 23.39. Ese es el total, el costo total de la receta. Y nos pide aquí costo por porción. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces, si la receta dijimos aquí arriba que nos da para 12 servicios, pues vamos a dividir los 23.39 entre 12. Y el resultado va a ser un dólar con 70 centavos por plato, incluyendo ya los cubiertos y los platos desechables. ¿Qué tenemos que sumar? Costos adicionales, un dólar por la salsa que utilicé. Bien, ya les estoy dando en el ejercicio que la porción de 4 o 5 onzas que se le echa a ese plato de pasta es el equivalente a un dólar. Es lo que cuesta la salsa. Pues se lo sumamos al 1.70 que nos da por plato. Y tenemos un total de costo por plato de 2 dólares con 70 centavos. Ahora bien, el ejercicio me dice que yo quiero que el costo para mi restaurante de ese plato sea el 35%. ¿Cómo yo puedo sacar el precio? Pues vamos a hacer la división del costo total del plato, que son los 2 dólares con 70 centavos, dividido entre 0.35, que es como se cambia ese porcentaje a decimal. Para poder hacer la ecuación matemática, dividimos 2.70 entre 0.35 y nos da un precio sugerido en el cual nosotros tenemos que vender este plato de pasta de 7 dólares con 71 centavos. Y ahí tenemos el 35% de costo que quiere el restaurante. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti te cuesta 35 centavos de cada dólar los ingredientes para ejecutar una receta para 12 servicios. La diferencia es tu ganancia. Es decir, que tienes una ganancia de 65% en este caso. Si lo vendemos a 7 dólares con 71 centavos. Pero ¿sabes qué? La competencia tuya lo vende a 9 dólares. Pues tú, entonces, puedes llevarlo a 9 dólares o puedes venderlo a 8 dólares para competir y poder agarrar más clientes y de todas maneras estás ganando. Así que adjudicamos un precio. Cuando dice aquí precio de venta adjudicado, vamos a decir que la ecuación matemática nos dice que nos sugiere que lo vendamos a 7.71, nosotros lo vamos a aumentar a 8 dólares. Y ahora, ¿cómo sacamos el porciento de costo real? Ah, pues, cogemos el costo del plato, que es 2.70 y lo dividimos entre el precio que vamos a adjudicar, que es 8 dólares, y nos va a dar un porcentaje de 34%. Es decir que el costo, en vez de 35, lo reduimos a 34%. ¿Ok? Y mientras más bajito sea su costo, más alta va a ser su ganancia. Y de esto es que se trata, mis amigos. Así que espero les haya gustado y que hayan entendido, ¿verdad?, de la manera más fácil este ejercicio matemático, que mire, hay muchos restaurantes que quiebran y cierran por no conocer estas fórmulas. Y son sencillas. Así que con esto los dejo. Gracias por ver el video. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.